Médicos Sin Fronteras denuncia al menos tres intentos de suicidio entre niños refugiados de lesbos en un solo mes. Y es que las malas condiciones de los campos en esta isla y en la de Samos ponen en peligro la salud física y mental de los refugiados, especialmente la de los menores. Son palabras de la responsable de actividades de salud mental infantil de la ONG en lesbos, Katrin Glatz-Burbach. El campamento de lesbos alberga a más de 7.000 solicitantes de asilo y refugiados, entre ellos 2.500 menores, incluidos 150 bebés que viven en tiendas de campaña expuestos al duro invierno. Esto no puede pasar. Esto no es lugar para niños, no es lugar para niños severamente traumatizados y necesitan ser evacuados, y esto tiene que suceder ahora mismo. En Samos, unas 3.500 personas conviven hacinadas en un centro creado para 648, rodeadas de basura, ratas y escorpiones, según sostiene la organización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!